El agua y su reloj, la montaña y su color, me dieron este paisaje Lo inmenso en mis ojos, mi máscara en un fruto, me mostró las consecuencias Terminé por construir las piedras que yo tiré, todas armaron un camino Al fin pude deducir que la montaña soy yo y así yo le voy a tener Yo soy el aire, el respiro, el aire Yo soy el aire, el agua, el agua, el aire Yo soy el aire, el aire, el aire, el aire Yo soy el aire, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire Yo soy el aire, yo soy el aire, yo soy el aire Avanzar por el caudal, no hay un río sin piedras Acerquita todos los males El color del corazón cuando huela en libertad Son palomas tornasoles Cuando hay que caminar, descalzo en la brasa Puedes transformar los días Hoy me habla la razón, es un árbol tan sabio Que me regala su vida Que me regala su vida Y yo soy el árbol de París Dependió de la libertad Yo soy el árbol de París De la inmensidad Y yo soy el árbol de París Y yo soy el árbol de París Hola Bueno acá tenemos a, está bueno esto porque es la Serena, Punta Arenas y Valdivia Manifiesto Ocurre que me preguntan si existe el temporal Yo respondo con enfado que nos moja por igual Es mi tierra, es mi gente, es mi cuna y mi luz La que grita con mi boca que yo soy de aquí Beso Ocurre que me interrogan porque canto sin telón Yo respondo sin dudar lo que mi voz no tiene autor El que ríe, el que ríe, el que llora, el que muere por vivir Es el dueño de mi canto, solo así pudo Existir Existir Hayada Hayada El temporal El temporal Hayada Hayada El temporal El temporal Hayada 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 El temporal Ocurre que me cuestiona si me voy a encandilar Yo respondo con guitarra que con ruido duermo mal Será pan, será regalo pa'l que quiera recibir Pero nunca un aplauso ni me podrá confundir Ocurre que me preguntan si mi llanto es de gritar Yo respondo tan desnudo a toda lágrima en el sal No hay secretos, no hay ventajas, agregada ni un altar Lo precioso existe antes de que se pueda mirar Lo precioso existe antes de que se pueda mirar Lo precioso existe antes de que se pueda mirar Lo precioso existe antes de que se pueda mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!